¿Podría implementar un teléfono público controlado en la cárcel de Jalapa? Esto sería un logro de la Mesa Técnica, así lo dio a conocer Géneros y Fuentes, comisario de la Policía Nacional Civil en Jalapa. Sí, efectivamente, es un proyecto, es una proyección que la Mesa Técnica, con las personalidades que forman la Mesa Técnica, pues salió como propuesta, ya que beneficiaría a la población reclusa porque todos tendrían los mismos derechos de comunicarse vía teléfono. Y asimismo, pues para el tema de investigación, también se facilita porque se le podría dar a la población los números que ahí van a funcionar y, lógicamente, al recibir llamadas de extorsión desde este centro de prevención, pues inmediatamente se inicia la investigación y se previene de una mejor forma, puesto que, como se maneja en la actualidad, que a veces se extorsionan de los centros de prevención, llaman de teléfonos celulares que, lógicamente, están ocultos, están escondidos. Entonces, la investigación, pues, se dificulta. Entonces, ese sería el beneficio de que existan teléfonos públicos en los centros de prevención porque prácticamente los números de esos teléfonos, pues, serían de conocimiento de todos los ciudadanos e inmediatamente detectarían de dónde ingresa la llamada. ¿Se podría tener, tal vez, un control de grabación de llamadas? Efectivamente, ya teniendo el control, pues, se pueden poner niveles de seguridad y, así mismo, detectar las llamadas de acuerdo a los privilegios que da la tecnología en la actualidad. ¿Esto, pues, es todavía un sueño que se pueda tener esto? ¿Sólo es un planteamiento, comisario, porque tendría que tener una logística de cómo usar el teléfono? Sí, efectivamente, como repito, es un proceso. Me parece que en otros centros de prevención ya esto ya funciona. Entonces, yo considero que con el apoyo de la mesa técnica y un previo análisis a los beneficios y a los perficios que pueda dar, pues, yo considero que sí se va a lograr. Y, repito, no es una situación de beneficiar, sino que es una forma también de perjudicar a aquellas personas que se dedican a la instrucción porque serán detectados de una mejor forma y más rápida.